¿Qué hay de nuevo, viejo? Temporada de patos. A ver si entendí, viejo. Entonces, ¿quieres que yo, un conejo de caricatura que habla, juegue contigo? ¿Una superestrella de la NBA en un importante partido de básquetbol? Suena increíblemente familiar, viejo. Sí, soy divertido. Dame esa cosa. Verás lo divertido que soy. Te voy a dar una paliza. Extraño mucho a este tipo, ¿no? ¿Ese es mi movimiento? ¡No puedo creer! Dame un abrazo. Oye, necesito tu ayuda. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Alguien más tiene alguna idea brillante? Por cierto, ¿alguien aquí ha visto a Piolín? No lo sé, pero la fila para el baño va a ser interminable. Chicos, no deben desanimarse. El Escuadrón Toon no se rinde en el mediotiempo. El Escuadrón Toon no se rinde jamás. ¡Ya no juego básquetbol! Pasé años entrenando para esto. ¡No me lo vayas a arruinar! Está bien, lo intentaré. Acérquense todos. F-f-f-foto, foto, foto de grupo. ¿Por cómo? Nos está, nos está, nos está, nos están pisoteando. Yo reclamo este planeta en el nombre de Marte. Oh, no hay problema. Todos cometemos errores. Y esto cuente como un milagro, pero encontré a Michael Jordan. Estaba entre el público. Sé que puede ayudarnos. ¿Tenemos que dejar de vernos así? Escucho sus pisadas. Oh, la tengo, la tengo. Uy, no la tuve. ¿Peter? ¡Abuela, hagámoslo! ¿Cómo estás, compadrín? ¡Arriba! ¡Epa, epa, epa! ¡Mira, no me llegan ni a los talones! ¡Mira, hagámoslo! ¡Mira, hagámoslo! ¡Mira, hagámoslo! ¡Mira, hagámoslo! ¡Mira, hagámoslo! ¡Mira, hagámoslo!